¿Y cuál es la ruta? Que se vayan sin la punta ¡Libertad para el gobierno de los políticos! ¡Libertad! ¡No que no! ¡Sí que sí! ¡Ya volvimos a salir! ¡No que no! ¡Sí que sí! ¡Ya volvimos a salir! ¡No que no! ¡Sí que sí! ¡Ya volvimos a salir! ¡No que no! ¡Sí que sí! ¡Ya volvimos a salir! ¡De que se van! ¡Se van! ¡Se van! ¡Y si no se van! ¡No se acabó! ¡Mamita el agua libre! ¡Mamita!